No pudo decirlo con la mayor certeza y sin temor a equivocarse, pues su vasta y productiva carrera política lo han demostrado. José Eugenio Aguilar Santisteban, más conocido en el mundo de la política como El Oro Aguilar, tres veces electo alcalde de Piura, dejó más de una obra marcada no solo en las zonas más olvidadas de la provincia, sino en cada uno de los corazones de sus seguidores. El recordado Pepe Aguilar nació un 15 de diciembre de 1946 en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón. Fue hijo de César Aguilar Vera y de Laura Santisteban, séptimo de 14 hijos. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Niño Jesús de Praga de Chulucanas, para luego, a los ocho años de edad, trasladarse a radicar con su familia al distrito de Castilla, culminando su primaria en el Colegio Ex-21 y la secundaria en la Gran Unidad Escolar San Miguel de Piura, el Colegio Miguel Cortés y el Instituto Agropecuario de Chiclayito de Castilla. Es por ello que tanto recuerda a este distrito en cada uno de sus mensajes dirigidos al pueblo. Por mis padres, por mis hijos, por el pueblo de Castilla, por el pueblo de Piura, que entregaré íntegramente, si fuera necesaria mi vida, para luchar por la causa del pueblo, por la justicia, por el bienestar y por asegurar para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos un futuro valor. Se casó con Rubi Rodríguez, con quien tuvo dos hijos, y en su firme deseo de continuar en la lucha por Piura, fue prefecto del departamento en los años 1988 a 1989, y diputado por él mismo, representando al partido aprista peruano para el periodo 1990 a 1995, que no llega a culminar por el cierre del Congreso en 1992. Pero es fundando su propia agrupación, el movimiento Obras más Obras, que alcanza la Alcaldía Provincial en dos periodos consecutivos, de 1993 a 1996, y de ese mismo año a 1998. Durante su primer y segundo gobierno, inició un proyecto de edición de libros de autores piuranos. Sin embargo, es la construcción de la Biblioteca Municipal, la que significa uno de sus mejores logros. Complejo Cultural y Biblioteca Municipal, la más alta expresión de la cultura en las provincias del Perú, Avenida San Cuadoro, remodelación de la Avenida Grau y Óvalo, Corazón de la Urbe, 50 parques renovados, y cientos de obras más en asentamientos humanos, caceríos y distritos. El 90% de asentamientos humanos ha sido titulado. Obras piuranas, hechas por nosotros. Y fueron cada una de sus obras las que lo empujan a asumir un tercer mandato provincial para el periodo 2007-2010, el cual no llega a completar por padecer de una penosa enfermedad, que lo separa físicamente de su adorado pueblo un 2 de agosto del 2008, siendo sus restos trasladados, en medio de una significativa multitud, hasta el cementerio metropolitano, donde Pepe Aguilar descansa en paz. Si no está siempre, hasta que Dios me dé vida, siempre al lado del pueblo, siempre al lado de las causas justas, identificado y comprometido una vez más cumplida. Pero como lo decían sus fieles luchadoras, Pepe no murió, sigue vivo en Obras Más Obras, ese movimiento político en el que impartió firmes enseñanzas, como el no rendirse ante la corrupción, defendiendo causas justas y sabiendo hacer respetar sus derechos, tal como lo predicó y practicó su maestro y líder, Víctor Raúl Haya de la Torre. Como decía el maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, nuestra firme convicción de vencer, de demostrar que las grandes causas no perecen ni por el miedo ni por las amenazas, quienes creen que con una advertencia vaga intimidad a Pepe Aguilar y a un pueblo que va a ser desgraciado. Sin el mínimo reparo ni temor a nada, nunca dejó de criticar y enfrentar a sus grandes contendores o gobiernos dictadores. Y pese a titulares adversos a su gestión, mantuvo su irrestricto respeto a la prensa, asumiendo no poder prescindir de ella. La prensa merece nuestro respeto y a ella nos someteremos para que cumplan con ese poder que el no estable reconoce, una tarea constructiva de ayudarnos a gobernar con transparencia. Aceptaremos las críticas y la permanente fiscalización. Pero fue un pilar en su carrera el hecho de hacer docencia política, pero política con decencia, reconociendo sus errores con Hidalguía. Un piurano neto que no solo caminó calle a calle su ciudad, sino que celebró y festejó con su gran cantidad de adeptos. José Aguilar Santisteban hizo de todo por su entrañable piura y terminó abrazado por una multitud llorando su partida. Supo abrirse camino en la política y trabajó mucho por los sectores marginales. Le faltó tiempo para consolidar sus sueños sociales, pero si la vida es indescifrable, su final también lo es. Y hasta ahora la muerte física es invencible, pero el oro Aguilar vivirá siempre en la memoria de miles de piuranos. Sus altas votaciones al ser elegido como alcalde de Piura fueron un reflejo inequívoco y preciso de su indiscutible popularidad. José Eugenio Aguilar Santisteban, presente.